¡Suscríbete al canal! Con la inmediante salida de la nueva serie de Moon Knight y la gente diciendo por todos lados que Moon Knight es el Batman blanco de Marvel, pues era necesario hacer este video. Y verán que varios puntos que tocaremos aquí harán que su perspectiva sobre quién es Moon Knight y sobre todo si es mejor o no que Batman, seguramente que le va a tocar su corazoncito. Así que vamos a comenzar por decir que no, Moon Knight no es el Batman de Marvel, así que dejemos este estigma para este personaje, pues está muy alejado de lo que el Caballero de la Noche es. Así que si quieren saber un poco más a detalle de Moon Knight, les recomiendo que revisen mi video con su biografía. Pero no se preocupen, les daré un resumen rápido. Moon Knight es un hombre que se encuentra moribundo en Egipto y que es salvado por la Deidad de la Luna, que ciertamente lo convierte en su tótem, convirtiéndolo así en el Caballero Lunar, el buen Moon Knight. Que por supuesto también tiene una enfermedad mental, la cual le hace creer que tiene dos personalidades, no solamente el Caballero Lunar, sino que una de ellas, su alter ego, es un millonario. Mientras que el otro es simplemente un detective, una persona que le gusta buscar el bien, un justiciero por así llamarlo. Así que como ven, Moon Knight cuenta con tres personalidades y que estas han sido muy muy variantes con el pasar de los años. Mientras que del lado del Batman tenemos pues un huérfano que pide a su familia y en búsqueda de venganza se vuelve el Caballero de la Noche, adoptando al Murciélago como su emblema y golpeando gente en las noches para mandarlas al psiquiátrico. Que con los años se ha cambiado que su enfermedad sea la venganza para convertirlo en la búsqueda de la justicia. Y de ser un caballero solitario y trabajar él solito, a simplemente tener una batifamilia enorme. Además de que pues sí, mucha gente dice que Batman está loco, pero pues para analizarlo hay que hacer otro video. Y ahora que los conocemos, como verán, si les falta un poco de información, en la descripción está su video con la historia completa de Moon Knight para que no se lo vayan a perder. Ahora sí, podríamos considerar a estos dos que tienen el mismo trabajo. Ambos salen por las noches, usan su vaticarro, su vaticinturón y golpean a los malhechores. En realidad, ambos usan gadgets, eso es innegable. Mientras que Batman todos los hace ver como si fueran de murciélago, Moon Knight los hará ver como si fueran de la luna. Aunque este no tiene un luna carro ni nada por el estilo. Aunque Moon Knight no solamente sale por las noches a proteger una ciudad, sino que este está en diferentes puntos, en diferentes momentos, en diferentes eventos. Y Moon Knight, a diferencia de Batman, no podría ser considerado como un justiciero, puesto que este no siempre está del lado de la luz. Es decir, este podría estar peleando contra los buenos, podría estar peleando contra los malos. Y lo más importante de todo esto, Moon Knight no se va a tentar la mano para quitarle la vida a alguien, a diferencia del Batman de años recientes, que va a respetar su código a más no poder. Así que Moon Knight podría ser considerado más como un antihéroe, más que un héroe o un justiciero como lo es el buen Batman Man. Y otra cosa importante que hay que considerar de Moon Knight, es que si la deidad de la luna le dice ve y mata a los Avengers, este irá y va a matar a los Avengers. Cosa que ya vimos en Moon Knight Vol. 9, que si no se lo han leído, también se los dejo en la descripción para que lo puedan leer gratis y de manera online en españolcito. No se lo pierdan, ahí se los dejo para que vayan a Moon Knight contra los Avengers. Así que, como podrán darse cuenta, Moon Knight no le tiembla la mano al hacer las cosas. Este va a hacer todo lo posible para cumplir su objetivo, sea como sea y cuando sea. Así que, por esa parte, ya no podríamos considerarlo como el Batman de Marvel, pues se deslinda bastante en cuanto a este. Pero la verdadera pregunta del video, ¿es Moon Knight mucho mejor que Batman? Primero que nada, vamos a contestarlo con ¿Quién tiene mejores historias? La verdad es que si vemos las historias de Moon Knight son bastante pocas a comparación de Batman, puesto que es un personaje que aparece bastante como personaje secundario. En realidad apenas cuenta con 9 números o 9 volúmenes en solitario, mientras que Batman tiene miles y miles de historias. Cosa curiosa que el año pasado Batman tenía 9 series publicándose al mismo tiempo, 9 series de Batman. Así que, simplemente por historias, por el gran volumen de historias, ¿Quién escribe mejores historias de Moon Knight o de Batman? La verdad es que escribir a Moon Knight llega a ser bastante pesado y bastante difícil por lo que hemos llegado a ver a través de los años. Pues si bien es interesante que toquen sus enfermedades, que toquen la mitología de la deidad de la luna. Y por supuesto, como Moon Knight es imparable cuando se propone un objetivo. A veces sus historias pueden tornarse un poco como el sujeto que tiene que ir a vencer a alguien y que al final o termina con una escena muy gore o con algo que es un gran plot twist. O algo que llegue a impactar al espectador y finalmente termina la historia, siendo bastante sencilla. Y algo como si te leyeras los cómics de Deadpool, así que no esperarías una gran historia de eso, simplemente pasar el rato. Y es lo que pasa con muchos de los números de Moon Knight, que si bien no llegan a ser tan enriquecedores, llegan a ser interesantes, pero no llegan a aportarle mucho al personaje. Del otro lado tenemos a Batman, que como dije tiene miles y miles de historias. Así que entre todas ellas hay historias muy buenas, historias que llegan a marcar historia. Al igual que hay historias malísimas y otras historias totalmente olvidables del caballero de la noche. Así que en cuanto a historias, me atrevo a decir que es mucho más difícil escribir a Moon Knight. Sobre todo porque no hay mucho donde explotar, o al menos los escritores no han mostrado tanto de donde se puede explotar. Aunque la edad de la luna y todo lo que está alrededor de ella es muy, muy, pero muy explotable. Parece que los escritores a veces se olvidan de ello. Y del lado de Batman, como dije, tiene tantas historias que algo bueno tiene que salir de ahí. Además de que todo el Lord acerca de Batman, de la Batifamilia, de todas las conexiones que tiene con todos. Hacen que sea mucho más sencillo escribir algo de Batman. Así que aquí tendré que darle el gane a Batman en cuanto a escritura. Pues es mucho más flexible en lo que se puede o no escribir. Y como dije, con tantas historias de Batman, alguna de ellas está marcada en la historia. Mientras que de Moon Knight es muy difícil que alguien llegue a reconocer una historia en solitario del mismo. Y pasando de esto, vamos a lo siguiente. ¿Quién ganaría una batalla? Esto es lo que seguramente vinieron a buscar. ¿Quién es más poderoso, Moon Knight o el buen Batman? Aquí la clásica, Moon Knight ganaría el primer encuentro. Eso es innegable. Moon Knight ganaría el primer encuentro. Pero con el Batiflan de siempre, Batman planearía su estrategia y le ganaría a Moon Knight. Pero sorpresivamente, en un tercer encuentro, diría que Moon Knight estaría preparado. E iría con todo la planificación para vencer a Batman. Cosa que sería uno y uno. Uno y uno. Uno y uno. Y uno y uno. Así que la única manera en que Moon Knight pueda detener a Batman sería matándolo. Y Batman sería capturando a Moon Knight de una vez por todas. Aunque dudo que puedas mantener cautiverio a alguien como él. Sobre todo si no puede mantener a alguien como el Joker. Así que Moon Knight tendría las de ganar en caso de que quiera matar a Batman en uno de esos encuentros. Aunque, pues siendo sincero, lo más seguro es que terminan siendo amiguis. Y Batman y este lleven una relación más o menos como la que Batman tenía hace años con Red Hood. Un poco de lejos, pero también mucho respeto y mucho cariño. Tal vez sin el cariño. Así que sí, podría decirse que Moon Knight tiene una gran ventaja sobre Batman. Si es que este quiere matar. Y si no, Batman simplemente tiene que capturarlo. Así que esto podremos ponerlo como un simple empate. Dependiendo bastante, bastante de quién sea la historia del escritor. Y de lo que se esté buscando. Así que pasemos a la siguiente. Que sería el diseño. Aquí tiene mucho mejor diseño. Muchos dirán que Moon Knight simplemente se robó gran parte del diseño de Batman. Aunque, pues es totalmente diferente. Si les soy sincero, los trajes en blanco me gustan bastante. Así que diría que muchos, pero muchos de los trajes de Batman. A través de los años, edad de oro, hasta la actualidad. Muchos ni siquiera son de megrado. Simplemente es como que, ah, sí, el traje de Batman. Mientras que el de Moon Knight sigue gustándome. Sigue siéndome vistoso. Y siempre me atrae cuando lo veo. Así que podría decir que Moon Knight está muy por encima de los trajes de Batman. Aunque, aunque, aquí el gran pero es que tal vez el único traje que podría llegarle a ganar en cuanto a diseño, en mi opinión. Sería el elegante y poderoso traje de Batman Beyond. Hasta aquí, pues, es la única manera en que veo que le ganaría o estaría en empate con Moon Knight. Así que, en general, en cuanto a diseño, me gusta más el buen traje de Moon Knight. Aunque, por supuesto, hay artistas que hacen muy buen trabajo con Batman. Lo hacen lucir muy bien. Al igual que con Moon Knight. Y, por supuesto, también la cara contraria. Que se vean asquerosos, horribles y que nos llamen la atención. Así que el punto de esta partida se la debería a Moon Knight. Y ahora, otro punto importante para decidir si Moon Knight es mejor o no que Batman. Es prácticamente el legado de ambos personajes. Como dije, el buen Moon Knight ya lleva algunos añitos en Marvel. Y muchas veces trabajando como un agente secundario o personaje secundario en algunas historias. Solamente contando con nueve volúmenes. Moon Knight, actualmente sin su serie, es un personaje que mucha gente en general pasaría de largo. Y eso simplemente lo pueden llegar a ver con el video de su historia. No mucha gente se vio interesada en Moon Knight. Hasta que nos mostraron el primer tráiler. Hasta que la gente empezó a hablar del caballero de la luna. Etcétera, etcétera. Mientras que Batman hoy en día es considerado uno de los grandes pilares de los personajes de los cómics. Y no solamente de estos. O sea, un personaje de ficción que ha sobrepasado a todo. Es prácticamente una leyenda en vida. Es prácticamente un ícono. Y también seguirá haciéndolo durante muchos años. Y aún con la salida de la serie de Moon Knight. Y aún si llega a ser un éxito. Y aún si llegan a meterlo en películas, en otras series, etcétera, etcétera. Creo que le tomaría algo en Moon Knight, por ejemplo, unos 10 o 15 años. Poder, al menos, tratar de igualarse a Batman y el legado que éste tiene. Es innegable que Batman ha hecho muchísimo, muchísimo. No solamente dinero, sino que también fama. Y pues es uno de los héroes más populares de todos. Así que en cuanto a esto, podríamos decir que Batman está muy arriba de Moon Knight. Así que la respuesta ahora es... ¿Es en realidad Batman mucho mejor que Moon Knight? Podríamos decir que en muchos aspectos sí lo es. Pero por razones equivocadas, tal vez. Pues DC Comics no se cansa de ordeñar a su, pues, gallina de los huevos de oro. Creo que las gallinas no se ordeñan. Pero se entiende el punto. Con tantas historias de Batman, como dije. Nueve historias publicándose al mismo tiempo. Con spin-off, incluso con los webcomics de Batman. Que ahora ya son canon en DC Comics. Hace que se explote tanto al personaje. Que crezca tanto. Que haya tanta mercadotecnia alrededor de él. Que es imposible negar que es un gran personaje. Por supuesto, habrá los puritanos de Marvel. Habrá mucha gente que le encanta Moon Knight. Y dirá, es que me gustan mucho más las historias de Moon Knight. Me gusta mucho más el personaje que Batman. Es respetable. Pero en general podríamos decir que Moon Knight aún... Aún... Y ojo con esto. Aún está dando sus pasos para llegar mucho más allá. Esperemos que la serie, pues, ayude con esto. Y que no solamente en la serie y lo meta en los live actions. Sino que también haga que en los cómics se le tome con mucho más importancia. Y que tenga mucho más relevancia y peso. Pues es una de las partes importantes de Batman. Que normalmente en las historias o eventos grandes. Este tiene cierto peso dentro del evento. Mientras que Moon Knight, pues, pues no. La verdad es que Moon Knight llega a tener nula relevancia en los grandes eventos de Marvel. Así que esperemos y que con la nueva serie y con nuevos videos y con mucho más. La gente se vaya encariñando con el Caballero de la Luna. Y pueda encadenarse y pueda amar al personaje. Para que así tengamos mucho más contenido del mismo. Así que cualquier cosa que vaya saliendo de Moon Knight. Y por supuesto también de Batman. Lo tendremos aquí en el canal. Así que como resultado. Yo diría que Batman por el momento es mucho mejor personaje que Moon Knight. Simplemente por toda la mercadotecnia. Y porque es la gallina de los huevos de oro. Moon Knight es un diamante en bruto. Que puede llegar a mucho si es que se aprovecha de buena manera. Así que muchachos. Dejen ustedes en los comentarios que piensan. ¿Es Moon Knight mucho mejor personaje? ¿Es Batman mucho mejor personaje? ¿Qué les ha parecido este video? A mí me ha encantado realizarlo. Déjenme todo en la cajita de comentarios. Y recuerden que les dejo el video de la biografía de Moon Knight. Al igual que su volumen 9. Donde se está enfrentando a los Avengers. Así que no se lo pierdan muchachos. Y ahora sí sin nada más que decir. Se despide Calitox Banana. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.